Eres tú que me agitas y me donas la calma Eres quien me hace cantar y enciende las estrellas Eres quien me quita y sueño, quien abrazo si duermo Lo que yo como y tomo, lo que río y lloro Eres tú siempre, donde quiera eres tú Más allá de las cosas, dentro de cada cosa Eres tú siempre, donde quiera eres tú Eres tú que yo espero, mi tierra y mi cielo Eres tú que yo oigo, cuando se hace silencio Quien busco por la calle, siempre es tú mi porqué Eres tú quien me da fuerza, todas las cosas que veo bellas El gusto que me agarra, si toco mi guitarra Eres tú siempre, donde quiera eres tú Más allá de las cosas, dentro de cada cosa Eres tú siempre, donde quiera eres tú Eres tú que yo espero, mi tierra y mi cielo Y todo de ti me enamora de la vida Y todo de la vida me enamora de ti Eres tú siempre, donde quiera eres tú Eres tú siempre, donde quiera eres tú Más allá de las cosas, dentro de cada cosa Eres tú siempre, donde quiera eres tú Eres tú que yo espero, mi tierra y mi cielo Eres tú siempre, donde quiera eres tú Eres tú siempre, eres tú siempre Eres tú siempre